muy buenas a todos chavales aquí mengo hd y nos encontramos aquí señores con el avión de los 10 millones el avión de los 10 millones pero a quien se le cabe en la cabeza poner este avión este jet privado que lo podemos coger gratis simplemente lo que nos cambian esto pues yo creo que por dentro que es así como de lujo tiene una pegatina y no se parece un jet presidencial de esto pero no sé no sé por qué lo han puesto tan caro porque 10 millones no entiendo y el helicóptero más de 5 millones es que es increíble el vehículo 2 millones el helicóptero el helicóptero 5 millones este jet privado 10 millones pero es increíble no no quiero saber las cosas que se vienen en lo que viene siendo en la segunda parte de este dlc mira pues no tenemos champán tenemos por ahí su botellica de vino y pues digo yo que el próximo dlc que vendría siendo la parte 2 de éste saldrán cosas ahí no sé carísimas en la parte 1 tenemos ya cosas caras pues imaginaros aquí bueno y aquí vamos con unos compañeros y mira lo que le pasa a este madre madre mía qué tan masajos compañeros la caída toda la puerta en la cara madre mía pero bueno vamos a hacer un pequeño recorrido ya que ellos ellos y algunos no han podido comprárselo ya que vale demasiado o simplemente no han querido invertir el dinero pues en un avión como éste para que si esto no mata a nadie esto simplemente pues para dar por ahí un poquillo y tal es muy caro si se pudiera venderlo por lo menos ya cuando te aburras puede decir pues venga lo vendo y tal pero no puedes hacer nada con esto esto lo podemos coger gratis lo que viene siendo aquí en el aeropuerto pero diferente color color negro el jet privado este que es gratis y pues bueno yo aquí he tenido tengo bastantillo dinero y pues invertido en compramos lo para probarlo y vamos para allá señores despegamos el avión vamos a hacer un pequeño recorrido por los santos por los santos vamos a darle caña aquí a esto a volar un poco con ariolina madrid se me va la pinza con aquí estamos con la vamos a hacer un pequeño un pequeño viaje un pequeño viaje aquí estoy con mi colega en general chris andrés y tommy pronto pronto haremos unas pequeñas carreras con ellos con suscriptores amigos y pues vendremos con el canal fuerte con todas las cosas nuevas que están poniendo y puedes hacer algo distinto vale y pues tranquilo que los trucos habrá yo sé que con esta actualización se ha desbloqueado muchas muchas cosas y habrá vale habrán y más si podemos duplicar ese pedazo de coche que vale casi dos millones que podemos recuperar lo que viene siendo por lo menos la mitad de lo que hemos invertido en él vale pero bueno ahora no estamos en el caso de truco ni nada eso estamos en el caso de que vamos a meternos por debajo de ese puente vamos a hacer una locura extrema aquí a veces no cogemos y nos estrellamos por ahí vale venga vamos y ahí está ahí está señores y señor menos mal que el puente es alto si no no lo comemos ahí pero bueno y la verdad es que si la verdad el dlc ha estado bien ha estado bien ha estado bien lo único malo ha sido eso que se han exagerado exagerado un poquillo en los precios no sé no sé para variar un poco aún no lo he tanteado tanto el dlc solamente comprado los vehículos he tuneado varios de ellos tengo lo tengo grabado pronto lo subiré y ahora pues mira estaba con el compañero digo pues vamos a darnos una vuelta en los santos en la en el avión presidencial en aerolinas nengo y me he dicho venga pues vamos a probar ese avión de 10 millones la verdad que por dentro los que van de pasajeros se ponen en primera persona está muy muy chulo está está chulo está chulo el avión este y aquí pues vamos a ver no no aquí se me ha ido la pinza quería aterrizar ahí pero no 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 aterrizamos ahí porque no vamos a hacer polvo señores y pues eso los trucos seguirán vale yo lo voy a subir a mi canal yo lo voy a subir a mi canal ya pues hombre que si veo qué si rosta no me detecta está bien pero si me detecta y me mete un extra y me meto dos extra y pues para deparar de vale ocultar de todos los vídeos de trucos y tal pero hasta que no pase eso pues subiré vídeos porque yo sé que mucha gente lo necesita y ahora mismo no puedes no puedo hacer lobby no puedo hacer nada porque estoy totalmente baneado y aquí se me va a cruzar un poco la pinza vamos a ver si podemos aterrizar este bicho aquí hostia 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 las farolas las farolas compañero las farolas vuela 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 ahí está madre mía la farola loco madre mía la hoy hay la antena la antena la antena la antena madre mía ya está hasta que ha sido el vídeo señores cuando chavales mira mira ha salido no saltando por ello también pero a los otros no le ha dado tiempo a saltar nos hemos reventado vivas bueno chavales espero que les haya gustado y recuerden los trucos seguirán pero más adelante ok bueno espero que les haya gustado no dejar su fuerte like comentario suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós